El premio se entregaba en solemne acto a efectuarse el día 7 de edición. El monto del premio es único e indivisible. El premio se mantiene en la cantidad de 200.000 pesos en efectivo, diploma incluido, y la universidad obviamente espera que la convocatoria de este año supere la convocatoria del año anterior y que se reciban una mayor cantidad y una mayor calidad en cuanto a los originales participantes. En efecto, desde siempre la universidad ha creído que la sola trascendencia, el nombre de Manuel López Velarde y Voluna, justifica el mantenimiento de un reino de poesía, de un festival internacional de poesía, en un ámbito propicio observado a la mejor expresividad de los creadores del genio. Entonces, gracias por la respuesta que he tenido. Este documento, este documento de este país, se ha incrementado la cantidad y la cantidad de los grabantes que se han presentado. Y ya se está convirtiendo en uno de los tiempos más importantes del poesía, en el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!